¿Qué es lo que pasa? Hay varios tipos de beneficios, está la pensión por vejez que es a los 60 años y 360 cotizaciones, está la pensión de vejez anticipada que es 55 años, mínimo 300 cotizaciones y un fondo que le permita retirarse con más de la pensión mínima y la pensión de cesantía por edad avanzada que es la de 57 años que confirmaba la persona que tenga un fondo que le permita pensionarse con más del 150 de lo que sería la pensión mínima. Y está la de ingreso tardía que es una devolución. Que es una devolución, ese es el beneficio de ingreso tardío, exacto. Que es lo que estamos hablando. Están los demás beneficios, exacto, están los demás beneficios de sobrevivencia y de pensión de discapacidad también. Entonces es importante que usted vaya conociendo los diferentes, sobre todo la gente que ya apunta sobre los 50, para que sepa, porque ahí es que comienzan las oportunidades. A los 55, si usted reúne las condiciones, se puede quedar hasta trabajando, ¿verdad? Sí. Y recibir la pensión, o sea, hay diferentes modalidades. Otro día vamos a hablar ampliamente de eso, porque no queremos perder este programa sin hablar de las trabajadoras domésticas. Dime de ese ingreso a la seguridad social, porque mucha gente se está preguntando cómo es que lo van a hacer. Muy bien, mira, recientemente salieron tres resoluciones, dos del Ministerio de Trabajo. Bueno, una del Ministerio de Trabajo, otra del Comité Nacional de Salario, que fija el salario mínimo para el sector doméstico. Y una del Consejo de Seguridad Social, que establece un plan piloto para el ingreso de estas trabajadoras dentro del sistema de seguridad social. Entonces, ¿cómo va a ser? Se va a hacer un pago, cada empleador tiene que hacer un pago de 570 pesos para registrar a su doméstica dentro de la seguridad social. Viene un pago de 28 pesos de parte de la trabajadora, que sería la doméstica. Y el Estado también va a hacer un pago de 259 para completar. Entonces, con este aporte se va a registrar a la trabajadora dentro de la seguridad social. Y va a tener los siguientes beneficios. Va a tener el beneficio del seguro de salud dentro del régimen subsidiado. Pero, en adición, va a tener un plan de medicamentos dentro de una red privada de farmacia cerrada de hasta 5 mil pesos y 5 pagos. También atención odontológica, también una red privada y pública cerrada. Y va a tener, muy importante, el beneficio del subsidio de maternidad. Esto es la licencia por maternidad. Que lo paga el sistema. Exacto, que no se tenía. Va a tener este beneficio del 100% del salario mínimo, que se fijó en 10 mil pesos, con una jornada máxima de 44 horas. Entonces, va a tener el subsidio de maternidad hasta 14 semanas. Esto es la licencia de maternidad. También va a tener el subsidio de lactancia. Que son unos chelitos que le dan. Claro, adicional, en caso de que dé a luz. Y por un año, va a ser de un 33% del salario. Y también va a tener el subsidio por enfermedad, o sea, por licencias médicas. También va a tener este subsidio dentro de la seguridad social. Accidentes de riesgo laborales, también. Le cayó en agua caliente. Exacto. Lo paga la seguridad social. Y lo que paga el empleador son? 571 pesos. Que hay gente que se está quedando, pero con 571 pesos. Si usted tiene una trabajadora doméstica en su casa, usted tiene capacidad para tener 571 pesos. Que generalmente, si usted ha comprado cerveza, se le van. Si usted, cualquier cosa, ¿por qué? Que usted compra con 571 pesos. Y usted está, a esa persona, que le limpia los mocos a los hijos suyos, que tiene los enfermos, que limpia su baño, que eso es duro. Que limpia su casa, que le cocina, que le hace todo. Usted paga 571 pesos más y tiene todas esas garantías, merece la pena. Incluyendo también, van a tener el beneficio de pensión. De pensión, la pensión debe es solidaria. Tiene que cumplir con esos requisitos, que es la pensión del régimen subsidiado. Y en adición, haber cotizado por 5 años para la trabajadora, que en el momento que ya se inicie este plan piloto especial, tengan entre 50 y 55 años de edad. Si tienen menos de 50 años de edad, entonces tienen que cotizar por 10 años. Mucha gente pregunta, ¿qué pasa si es una empleada que va a varias casas? Ah, sí, es importante. Cada casa tiene que hacer su registro. Es igual que en la seguridad social del régimen contributivo. Si tú tienes pluriempleo, cada empleador te tiene que registrar. Entonces, ¿pago mismo o pago igual? Paga igual. Es un monto fijo, no es como en el régimen contributivo, que es un porcentaje del salario. Aquí es un monto fijo de 571 pesos. Entonces, cada casa tiene que hacer ese registro. Entonces, ¿cómo va a ser este registro? Va a venir una normativa de la Tesorería de la Seguridad Social. Que todavía no está. No está, exacto. La misma resolución dice que en un plazo de 90 días tiene que salir toda esta normativa para ver cómo va a ser este proceso de registro y de la inscripción dentro de la Seguridad Social. Si la resolución del Ministerio habla que hay que hacer un contrato, que hay que formalizar un contrato, que va a ser registrado tanto en el Ministerio de Trabajo como en la Tesorería. Pero ya el proceso de cómo va a ser la parte de la Tesorería va a venir en esta normativa. Aquí creo que es muy importante todos los beneficios que hemos hablado, que ya va a tener la persona. Accidentes de trabajo, las licencias de maternidad, subsidio de lactancia. Ya Seguro de Salud, tú sabes que tenía el subsidiado, vía SENASA a las trabajadoras. Ahora es un subsidiado, vamos a decir, con algunas inclusiones, como la que mencionaba. Pero es importante que ya va a ingresar dentro de la Seguridad Social con estos beneficios que hemos mencionado. Una persona que tiene una empleada doméstica y que tiene buena voluntad y quiere apuntarla, ¿dónde debe ir? Debe ser en la Tesorería de la Seguridad Social, que por ley es la entidad encargada de registro, pero tenemos que esperar la normativa para que nos digan cómo va a ser el proceso del registro y todo eso. Lo que sí es que ya está claro cuál va a ser el aporte, tanto del trabajador como de las casas, que es el 571 y 28 pesos, que entiendo que también se puede pagar total, porque hace 600 pesos. Ah, sí, que lo paga la... porque usted no va a... Que es el descuento que se le daría a la trabajadora y hay un aporte del Estado. Y usted no se va a poner de ridículo 28 pesos, lo va a pagar 600 pesos y ya, claro, porque usted me debe, doña, usted me debe 28 pesos que yo pagué por la Seguridad Social, démelo 28 pesos. Generalmente la gente no mira eso, porque ya son 500 y pico el empleado. Exacto, así es. Bueno, yo creo que es una información útil. Es un proyecto piloto que por primera vez incluye régimen subsidiado y contributivo juntos. Sí, mira, la resolución habla de régimen que se da y inicia régimen contributivo subsidiado. Yo entiendo que es un plan especial dentro del contributivo, porque en el contributivo subsidiado, según lo que establece la ley, no hay aporte del empleador, sino del trabajador y del Estado. Y aquí tenemos tanto a las casas, que serían los empleadores, a las domésticas como trabajadores y un aporte especial del Estado. Entonces yo entiendo que es un régimen dentro del contributivo, un plan especial dentro del contributivo. Me preguntan, y lo formulo porque ha sido de mucha duda ya al final, si trabaja tres días a la semana, como quiera la registra. Sí, claro, como quiera la registra. Y ahí no importa, como decía, el salario. ¿Por qué? Porque es un monto fijo. ¿Cómo se paga el salario por día? En base a lo que es el salario mínimo que se estableció de 10 mil pesos. Ahí se calcula el salario por día. Pero ojo, la misma resolución dice que no se puede hacer una disminución del salario. Ah, sí, sí. Usted tiene una empleada y le está pagando por tres días, le está pagando 12 mil, usted no puede venir ahora con que le va a rebajar. No se puede. Exacto, no se puede. Usted le puede subir, pero no le puede rebajar. Ahora, si usted le paga 8, prepárese para subirle a 10. Entonces, es importante precisar eso, que es un monto, un solo monto fijo para el aporte a la seguridad social. Estamos hablando de salario mínimo por un mes de trabajo. Sí. Evidentemente, por día sería menos. Exacto. Porque está calculado el valor del día. Exacto. Mira, Yanda, no tenemos más tiempo. Yo agradezco. Hay cantidad de preguntas. Lamento mucho que no podemos contestarlas todas. Vamos a hacer con Yanda varias rondas. Podemos hacer rondas. ¿Cuándo se cumple el año de la seguridad social? En mayo. En mayo. Ah, no, me falta mucho. Ahora, cuando apruebe las resoluciones, Yanda, de nuevo aquí para explicar un poco. Sí, la resolución es la normativa de registro, exacto. Perfecto. Gracias a Yanda de óleo. Yanda de óleo, ¿verdad? SS. SS en Twitter. Ahí la encuentran. Bueno, le ponemos el enlace en nuestras redes sociales. Así la ven. Señores, gracias. Ah, ¿qué es esto? Uepa, señores, un aplauso. Llegó el reconocimiento. Ay, pero él me tenía eso guardado. Ven, Veredia, no te preocupes. Ven, ayúdame. Los cien mil de YouTube ya mandaron la certificación. Ay, qué cosa tan... Y llegó justo ahora que cumplimos años. Señores, miren, llegó la certificación porque eso es un logro. Heredia, échate para acá, no te vayas lejos. Mira, eso no es todos los días que se da por eso. La plataforma, reconoce. Me voy a poner de pie. Reconoce. Mira, Heredia ha venido a entregármelo. Yo no tenía ni idea. Aquí está. Reconoce que este canal nuestro, la cosa como es, ha llegado a los cien mil. Mírenlo ahí. Y te dan ese reconocimiento que es como un sello. Ay, qué cosa más linda. Uepa, qué emoción. Mírenlo ahí. Ah, pero Heredia me dio... Bueno, Heredia, muchísimas gracias. Heredia es la persona que se encarga del canal todos los días. Gracias por ese trabajo. Antes estuvo Charly. Así que Charly Sánchez, a los dos. Gracias a ti, Heredia. Heredia es quien cuando hay una transmisión en vivo, él está ahí al día. Y como él es que está responsable, a él le llegó este reconocimiento y me lo guardó. Y para mí es una sorpresa que ellos se tenían guardada. Yo creo que esto merece un aplauso, señores. Vamos a dar un aplauso a todo el que ha contribuido. Yo me siento muy agradecida y muy honrada. Estoy felicísima con esto. Y lo vamos a celebrar. Pasen buen día. Gracias.